Hola a todos, buen día, buen día, cómo se la están pasando, les mando saludos a todas esas personitas que me están viendo, gracias por ver mis videos, pero ahora les traigo una receta muy rica, muy saludable y muy sabrosa, es una ensalada de atún que les va a gustar mucho, es muy fresca para este tiempo de la calor, bueno pues acompáñenme, vamos a prepararla. Aquí tengo todo lo que voy a estar ocupando, miren son muchas cosas, pero todo es muy rico y muy sabroso, aquí tengo pepino, jitomates, limones, chile rojo, morrón, chile morrón verde, cilantro, cebolla morada, garbanzos, atún, una lata de maíz y una mayonesa, crema, mostaza y chiles en vinagre. Pues voy a picar todo esto y voy a abrir las latas, mientras están abriendo las latas yo voy a picar todo esto, miren solitas se van a estar abriendo y voy a picar todos los vegetales. Aquí ya escurrí las tres latas de atún, ahora le voy a poner un limón. Así bien esprimidito. Lo voy a dejar reposar mientras termino de picar todos los vegetales. Le voy a poner poquita mostaza y lo mezclamos y lo dejamos reposar en lo que termino de picar todo. Y le seguimos con el chile morrón. Miren ya terminé de picar todos los vegetales, ahora tengo aquí unos chiles en vinagre. También los voy a picar, voy a picar dos. Si usted le quiere poner chiles en vinagre, póngale, si no, no le ponga, como quiera, queda bien sabroso. Esto va a ir así bien picadito. Y también póngaselo aquí para que le dé sabor. Ahora le voy a poner la lata de garbanzo, ya la escurrí. Una lata de elote. Le vamos a poner el atún, que ya reposó con el limón y la mostaza. Póngale poquito vinagre. Al gusto. Póngale sal. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Aquí me quedó muy chiquito este molde, pero aquí lo vamos a mezclar. Mire, siempre lo voy a pasar aquí, porque si no, no voy a poder moverlo. Aquí sí voy a poder mezclarlo muy bien. Ahora sí, vamos a moverla, moverla muy bien. Así. Y ahora póngale otro limón. Bien esprimidito. Le vamos a poner poquita crema. Va a ser crema al gusto. Y poquita mayonesa. Le voy a poner una cucharada. Y si quiere ponerle un poquito más de vinagre de los chiles, pues ándele. Ahora sí, todo esto se va a mezclar. Así me quedó mi ensalada. Así de sabrosa. Así como la ven. Aquí la voy a acompañar con unas galletas saladas, unas tostadas, chiles en vinagre, salsa valentina y a comer. Pues aquí vamos a seguir con lo bueno. Vamos a comer. Miren, aquí me estoy preparando una tostadita. Le voy a poner su salsa valentina. Y también un chilito en vinagre, miren. Para que se antoje. Si supieran qué rica me quedó. Súper deliciosa. Háganla. Les va a gustar. Para que se refresquen un rato ahorita con esta calor. Cae pero al mero. Bueno, pues ya les hice esta receta. Al rato les hago otra receta más sabrosa. Bueno, pues yo las voy en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video.